Feliz día lunes para todos, hoy celebramos la fiesta de San Marcos Evangelista y contemplamos e identificamos en la iconografía cristiana a Marcos con el león ese león que también es símbolo del resucitado porque así como el león quiere transmitir el ánimo, la alegría, también el entusiasmo por la vida y el hálito que da impulso para arrancar a existir respirando a los leoncitos cuando los toma entre sus mandíbulas y sopla sobre ellos por eso es símbolo de la resurrección también el león y vean ustedes que San Marcos Evangelista hoy nos invita a que vivamos con entusiasmo a que vivamos con alegría, a que vivamos con humildad sobre todo nuestro ser cristianos esa presencia de Dios en nosotros, en la sobriedad pero muy atentos a la lucha, muy atentos a no descuidarnos, a no abandonarnos a exponernos ante el mal eso es lo que nos insiste hoy en la primera carta del apóstol San Pedro cuando nos dice que nosotros debemos estar atentos y que ser sobrios y en alerta porque el mal ronda como un león rindiente buscando a quien devorar y que hay que resistirles firmes en la fe a todas las manifestaciones contrarias al amor y al principio de Dios es muy interesante como también hoy se nos recuerda en esta primera carta del apóstol San Pedro que la lucha es interior y que la voluntad tiene que fortalecerse y tiene que robustecerse y en el Santo Evangelio según San Marcos nos recuerda el mandato del Señor vayan por todo el mundo y anuncien pero principalmente con la vida con la forma de ser y de comportarnos los creyentes Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén